Hola, querido artista, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está el querido público? Hoy estamos en una entrevista más con un invitado súper, súper especial. Y queremos traer a esta tribuna para que ustedes conozcan a un amigo, un cacique hermano. Ya se ha convertido en un cacique hermano de la casa. Un tremendo amigo que de verdad que diría yo que ha tomado las riendas del caballo, como dicen por ahí. Y ha empezado a calopar. Y hoy les traemos a ustedes a nuestro amigo Dave Towers. Hola Dave Towers, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Melky, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, a los que están conectados en este momento. Muchas gracias por el apoyo y acá estamos dándole. Eso, dándole duro al rato, como digo yo. Aunque Dave Towers es más Fusion. Hay que darle duro al Fusion. Bueno chicos, voy a primero que nada hacer una breve introducción de Dave Towers. Y después que Dave Towers nos diga quién es. Porque a lo mejor se estarán preguntando quién es Dave Towers. Dave Towers es un artista musical que se encuentra en estos momentos. Para este momento que estamos haciendo esta entrevista. Si se puede decir, como dije ahorita en un principio, tomando las riendas. O sea, agarrando el volante y empezando a dirigir su carrera ya por un mundo más pro, más profesional. Llevándolo, buscando escalar su carrera musical con, obviamente, la grabación de sus producciones. Ahorita está haciendo algunos covers como estrategia para capturar nuevos fans y darse a conocer un nuevo público. Y pues, con esta breve introducción, mi amigo Dave Towers, que por cierto eres profesor también de música. Quiero que entonces tú te presentes y nos digas quién es Dave Towers y qué está haciendo Dave Towers en este momento. Bueno, Dave Towers es una propuesta que nace ya hace algún tiempo. Hace unos tres años aproximadamente. Sí he venido haciendo trabajos, no solamente míos, sino de otras personas. Para producción, para arreglos, para composición y ese tipo de cosas. Y como dice acá el amigo Melkis, hace unos meses ya tomé como la decisión de ponerme serio con la promoción de mi arte, ¿no? Como tal. Y eternamente agradecido por la disposición. Ya no solo habíamos hablado hace algún tiempo. Estamos hablando de hace más de un año. Hasta que decidí, ¿no? Decírmelo ya en el momento. Creo que ya que voy a estar dando vueltas y seguir dándole a que la gente conozca de lo que estoy haciendo y de lo próximo que voy a hacer, obviamente también. Claro, claro. Oye, me gusta mucho. Eso me acabas de decir hasta que tomé la decisión. Pero antes de entrar en ese punto, porque yo quisiera que también, fíjate, yo quisiera que tocáramos un poquito, por lo menos, ese otro lado de Daytower como artista y compositor. Porque ahorita lo dijiste, soy arreglista. Y esto es interesante porque tú eres arreglista, eres compositor, eres intérprete de tus propias canciones. Y adicionalmente a eso, produces, porque yo sé que produces. Pero también adicionalmente a eso, enseña. Quiere decir que eres multifacético. Y yo creo, yo te voy a hacer una pregunta muy rapidita aquí con respecto a eso. ¿Eso te ha ayudado para llevar tu carrera como músico independiente, como artista independiente, tener tantas facetas? Yo creo que hoy en día es muy importante saber de todas las áreas que involucren la música, ¿no? Y actualmente me estoy involucrando en otras áreas que tienen que ver con el marketing, ¿no? Que gracias a ustedes he estado aprendiendo poco a poco sobre ese asunto porque es cierto. O sea, ya cuando el arte o cuando la pieza o la obra maestra o la obra musical está lista, toca venderla. Sí, toca venderla porque ya ese es otro proceso realmente. Sí, yo creo que es importante que el músico siempre esté en constante aprendizaje, ¿sí? Yo siempre estoy en constante aprendizaje y también hay que ser humilde, ¿no? Cuando uno recibe opiniones de personas expertas, ¿no? En el asunto. No es que yo he llegado a un punto o he llegado a este techo diciendo hasta aquí llegué. Yo creo que me las sé todas y ya lo que me digan no importa, sino que ya voy avanzando a mi manera, ¿no? Y resulta que no es así. El proceso de aprendizaje siempre es constante. Es mentira que tú me digas que ya aprendiste todo lo que tienes que haber aprendido para seguir adelante. Resulta que no, eso es realmente una hipótesis fallida, ¿no? Con respecto a eso, creo que yo exhorto a todo el mundo a que se debe preparar constantemente, ¿sí? Si es cantante, obviamente buscar la manera de ver en qué van las falencias, ¿no? Para ir mejorando. Si es guitarrista, si es compositor. Porque a veces creemos que al componer una canción nos hace compositores. Y resulta que no es así. Resulta que hay que conocer de elementos, hay que conocer de armonía, hay que conocer de cómo estructurar una canción que en cierta forma funcione a lo que está sonando hoy en día, ¿no? Entonces no es un asunto de querer golpear allí el ego de las personas. Pero es cierto, es cierto. Uno tiene que sentarse y autocriticarse realmente, ¿no? Como para que funcione. Hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Con la cuestión del marketing, bueno, tú me lo comentabas también. Que, bueno, sí, estoy componiendo esta canción, ¿qué les parece? Entonces hay como una interacción y la gente puede participar de eso. Antiguamente no se hacía. Antiguamente tenía que ser, la canción tenía que ser por lo menos un 80% perfecta, ¿no? Como para que el productor dijera, O sea, sí, está bien, vamos a arreglarle ciertas cositas o esta canción no sirve, ¿sí? O esta canción toca hacerle esto o toca... Cuando ya una canción hay que hacerle muchas cosas, hay que modificarle muchas cosas, quiere decir que la canción no está bien, ¿sí? Entonces la canción de por sí sola debe tener un alma y una personalidad. O sea, entonces el productor lo que va a hacer es colocar los elementos que hagan que eso se exponga exponencialmente para que sea muy bueno, ¿no? Y es lo que llamamos a me gusta la canción, no me gusta la canción o me encanta la canción, la voy a escuchar muchas veces porque me llegó. Eso, fíjate, fíjate, fíjense que por algo Data Wars es también profesor, ¿no? Acaba de dar una clase magistral aquí, rapidito, sobre todo el tema de la composición. Gracias, Deike, y la humildad nos hace grandes, realmente, la humildad nos hace grandes. Y mientras más humildesamos, obviamente que no vas a hacer todo lo que la gente te diga, hay que tener su propio criterio, pero es también, oye, escuchar, saber escuchar a los demás y decir, oye, sí o no, me parece que sí, creo que vamos bien, creo que vamos mal. Qué interesante esto que me acabas de comentar, Deike, muy poca gente toma muy en cuenta eso que acabas de decir, producción, composición, saber si el público realmente le gusta o no le gusta, ¡guau! Es un proceso que mucha gente se salta y que por ello, obviamente, saca música al mercado que no tiene ningún tipo de relevancia para el público. Pero ahorita tú me habías dicho antes, oye, llegó el momento y tomé la decisión. Dime qué era eso que todavía no te daba, no te inspiraba a arrancar, a empezar a hacer publicidad, a empezar a mostrar tu música al mundo, a que la gente te escuchara. ¿Qué te estaba deteniendo? ¿Cuál era tu escepticismo ante este tema de la promoción? Yo no lo vería como un escepticismo, sino que el ser humano siempre tiene la mala costumbre, ¿no? De dejar todo para después, o poner una meta como que, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio el lunes. Postergamos. Sí, sí, siempre postergamos cosas, o quiero hacer tal cosa, mejor lo dejo para todo el día, quiero hacer, y entonces es eso. Fíjate que yo tengo muchos años tocando y trabajando con agrupaciones musicales, creo que desde los 12, 13 años, no recuerdo muy bien, con agrupaciones, viajando con muchos pueblos, tocando esto, lo otro, luego el asunto, como te dije, estudiar arreglos, producción, meterse en eso, la composición, y siempre haciéndole trabajo a otras personas, y nunca, nunca uno decía, nunca uno se siente como satisfecho, ¿no? Como también, eso también ocurre cuando uno empieza a incursionar en varias áreas, ¿no? De la música, como tal, y uno se empieza a autoflagelar de manera muy incisiva, ¿no? No, no, esto no me gusta, esto no me parece, entonces uno como que nunca deja, nunca da el paso de mostrar, ¿sí? Y es cierto, o sea, uno tiene que mostrarlo, y yo digo que en cierta forma uno va poco a poco mejorando, ¿no? Porque se va dando cuenta que debe mejorar, ¿no? En muchos aspectos, ah, mira, esto salió bien acá, pero no salió bien en esto, pero igual creo que en la próxima canción, o en la próxima producción voy a ir mejorando cosas, ¿no? Y es eso, es un asunto como que de, fíjate que esas canciones ya tenían rato grabadas, ¿sí? Y el video ya tenía rato grabado, sobre todo con lo que comenzamos a hacer promoción, que fue con el tema Criollísima y Viedra del Río, eso yo creo que eso se grabó hace como dos años y algo, ¿no? Entonces, es eso, como que dije, ya en el momento creo que en cierta forma hay que empezar a mostrar, ¿sí? Y hay que empezar a mejorar, ¿no? Porque, como te digo, no me las sé todas, sigo aprendiendo, sigo mejorando, sigo buscando, sigo asesorándome de gente que de verdad que me he encontrado con el camino, con gente muy importante y de verdad que un gente muy, muy altruista, ¿no? Y gente que me ha querido ayudar y hemos trabajado juntos. Y se lo he comentado a un amigo que es cierto, hay que recibir las críticas de las personas que de verdad están en la onda, ¿no? Que saben, que saben un poco más que lo que uno está haciendo, ¿no? Como tal. Entonces, ahí poco a poco voy trabajando y yo creo que es ese caminar, ¿no? Poco a poco que se va hablando. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor tú estabas como esperando el mejor momento o que estuviera todo casi que perfecto y que la luna y el sol se alinearan para arrancar, ¿no? Y de hecho, eso hay, fíjate que hay una frase muy bonita que a mí me encanta mucho que dice es mejor hecho que perfecto. Porque cuando tú haces, o sea, no vas a esperar que todo esté perfecto, que se alinee el sol y la luna, pero sí cuando ya comienzas a realizar actividades y empiezas a moverte, empieza entonces la gente a pegarse a ti porque empiezan a decir, oye, mira, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo esto? Mira, qué interesante. Me imagino que romper esa inercia también te ha ayudado a que empiecen esa gente que tú dices que te empiezan a ayudar y que recibir esas críticas van a llegar porque te estás moviendo. Porque en el momento en que te hayas parado, pues obviamente que nadie te va a ver, ¿no? Obviamente que nadie va a estar pendiente de eso. Si esa era la cuestión, de que querías tenerlo todo perfecto, pero ¿qué te impulsó entonces a decir, no, no, yo no voy a seguir esperando, yo tengo que arrancar ya? ¿Qué te impulsa a hacer eso, a tomar esa decisión? Mira, me impulsa principalmente el asunto de querer mostrar mi arte, ¿no? Independientemente de que, o sea, no tengo pretensiones realmente más allá. Y el otro asunto que yo te decía era que las metas que uno se ponía, o que se ponía hace 10 años o hace 15 años, ¿sí? Entonces la música era poder sonar en un canal de televisión de videos importantes, ¿no? Poder sonar en la radio hasta que la gente diga ya es famoso y poder abrirle artistas importantes de la ciudad y poder ganarse lo que llamamos el premio de la academia, ¿no? Entonces ya uno se proye, o sea, tenía unas proyecciones o la mayoría de la gente cree que ese es el llegadero, ¿no? Del asunto. Y resulta que tú puedes ser famoso en tu ciudad tranquilamente y vivir dignamente de la música. Si eso se expone un poco más de la ciudad a otras ciudades de donde tú vives, ya es un extra que poco a poco se va agregando, ¿no? Se va agregando. Entonces yo creo, mi consejo es que las metas tienen que ser reales, ¿no? No ir reales. Fíjate que yo ahorita estoy empezando a preproducir un disco de una amiga, una cantante muy increíble, y estábamos hablando de eso. Yo le dije, pero es que tú no te... Las metas no pueden ser así de inmensas. Tenemos que ir poco a poco y te darás cuenta que va a rendir frutos, como me está pasando a mí, le dije. Porque ella me dijo, mira, pero es que tú estás haciendo esto, porque ya nos conocemos hace muchos años. Y entonces ahí fue donde le dije, mira, lo que pasa es que esta... Los amigos de Full Nota me hicieron entender que las metas no pueden ser tan grandes, tienen que ser para ir poco a poco escalando. Y cuando me di cuenta de eso, ahí fue donde tomé la decisión realmente, porque es que es cierto, o sea, uno dice, no, es que el disco lo tengo que grabar, qué sé yo, en Estados Unidos y gastarme 50 mil dólares. Y entonces el mastering lo voy a hacer en Londres, donde me cobraron 10 mil libras por hacerme el mastering, qué sé yo, por poner una meta. Ah, ok, ya me gasté un poco de plata haciendo un disco, y al final después no tengo cómo moverlo, ¿no? Así sea digitalmente, ¿no? Moverlo o no conozco de estrategias o no conozco... Y creemos que ese es el llegadero, grabar un buen disco y que la gente diga, oh, guau, pero hasta ahí se queda. Sí, se queda. He visto ejemplos de personas que ya publicaron el tema en las plataformas digitales y no veo promoción del tema. Sí, entonces ponen la carita ahí y todo, Che, y el poco de plataforma. No creo que esa sea una opción para que la gente vaya a ver. De repente los amigos, como decíamos, los amigos y ciertas personas, y poco a poco, ¿no? Pero creo que no es el camino. Por eso yo también, Che, como decía, con humildad dije, no, tenemos que buscar a gente que de verdad sepa hacer esto y que me ayude, ¿no? Que me ayude a impulsar poco a poco mi arte. Yo creo que lo que has dicho, pues, no hay más que agregarle. Lo único que te diría es que ha sido muy, pues, personalmente para mí ha sido sabroso, por decirlo así, como dice el carne de león, sabroso trabajar contigo porque tú eres un man que se ha dado cuenta y a lo mejor ya lo sabía, pero lo ratificó con el trabajo que estamos haciendo en conjunto, de que, guau, de que esto hay muchas aristas, de que hay que gerenciar, de que hay que hacer las cosas con calma, de que hay que escalar. En fin, hay un montón de cosas que yo digo, guau, ojalá muchos artistas tuvieran por lo menos un poquito de cómo piensa Dave Tower para que pudieran como que organizar su vida, ¿no? Administrarla mejor. Porque es lo que tú dices, me gasto millones, millones de dólares en producir, pero después lo dejo guardado en una caja dentro de mi cuarto porque no sé cómo carajo hacerlo llegar al público. O lo monté en tienda y piensa que porque lo monté en tienda ahora me volvé millonario, cuando la verdad es que si no le dices a la gente que eso está ahí y si no tienes público tampoco para decirle que vaya para allá, pues, obviamente, que solamente va ahí tu mamá y tu papá para decir, ah, qué bonito suena, ya. Entonces, guau, es increíble, es increíble la madurez que tú tienes Dave Tower y por eso que, por lo menos yo me siento muy contento trabajando con tu proyecto y, pues, queremos darle, meterle el todo al todo porque este es el tipo de personas que hay que apoyar para que salgan adelante. Obviamente que va a venir personas también con artistas que tienen un poquito más de sesgo, que no saben muy bien cómo funcionan las cosas, pero esa es la idea de esta entrevista, que tú nos ayudes también a que estos artistas entiendan un poco más. Y no lo escuchen de mí, de Full Nota, que lo escuchen de ti, que eres un artista que también está trabajando para crecer. En fin, Master Taker, vamos a pasar al tema de, bueno, ya yo empecé a promocionarme, obviamente que estás en ese etapa ahorita, pero seguramente está ocurriendo algo con lo que estábamos diciendo ahorita. Tú rompiste la inercia, arrancaste, empezaste a darte a conocer, algo debe estar ocurriendo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que se dice dentro de tus comunidades? ¿Qué es lo que dicen tus fans? ¿Qué es lo que dicen tus amigos? ¿Qué es lo que dicen a lo mejor tus compañeros músicos? ¿Qué es lo que dicen tus alumnos? ¿Estás viendo que hay algo interesante en lo que ellos te están diciendo? Sí, claro. Obviamente, por ejemplo, oye, profe, no sabe que usted cantaba. O, profe, no sabe que usted hacía ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Como te digo, yo llegué a un momento donde uno se dedica a dar clases y se autoflagela y entonces uno graba algo y dice, no, es que eso no me gusta y ya lo dejo guardado. Y lo hice por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, y obviamente los amigos que son músicos, compañeros de trabajo, mira, ya eres famoso, me dicen, ya eres famoso. Yo le digo, no, todavía falta, todavía falta, el camino es largo, pero gracias por estar pendiente de lo que estoy haciendo. Eso quiere decir que lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque lo estoy haciendo bien porque ya me están catalogando de que estoy en otro, me están catalogando de que estoy en otro nivel, ¿no? Pero resulta que no es así. Yo creo que todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo, lo que tenemos es que tener la disposición y el criterio para tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y organizarse, como tú decías, a veces creemos que el arte es hacerlo y ya. Entonces, resulta que ya hoy en día no es solo hacerlo, sino promocionarlo, sino buscar los medios más idóneos, buscar gente que sepa hacerlo, porque realmente no lo sabemos todos. Y vender, y vender, vender el arte. Pero por eso, con personas que sepan, como que decía, o sea, con personas que te digan cómo es el asunto, cuál es la mejor opción, o... Porque es que obviamente va a cambiar la estrategia, y ya tú me lo has comentado, del artista, ¿no? Si la persona es así, si la persona... ¿Me entiendes? Cada, cada, cada... Para cada uno habrá una estrategia distinta. Correcto. Pero lo importante es organizarse y trabajar, porque hay que trabajar duro, o sea, estamos hablando de organizar el tiempo para grabar video, para grabar canción, para grabar los videos promocionales, o sea, es un trabajo y hay que organizarse, y eso es así, sobre la marcha, si no se pierde, el público se enfría, ¿no? Como tú lo dices. Claro. Entonces, es parte de eso. Y sí, me siento muy contento, porque sí, obviamente los estudiantes, los amigos, y ya la gente, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero cómo estás haciendo? Bueno, sí, estoy trabajando con la empresa Funlota, ellos me están asesorando, y además que no solamente me están asesorando, también me están enseñando. Sí, o sea, he aprendido cosas con ellos, y de verdad que esa es la dinámica que realmente me aprecio mucho, ¿no? Aprecio mucho porque, de verdad, es importante siempre estar aprendiendo. Aprendiendo. Claro, claro, hay que aprender todo el tiempo, y me encanta eso, ¿no? O sea, guau, me ven como si ya... Pero yo diría algo de, sí tienen razón en algo, tú estás un paso más adelante, no le pongamos niveles, no le pongamos niveles, pongamos un paso, estás un paso adelante, porque, fíjate que lo que te vas comentando de tu amiga, quiere hacer un disco, pero ya tú tienes el conocimiento, y el que tiene el conocimiento tiene el poder, ya tú le puedes decir, epa, freínate un poquito, porque la gente piensa que a lo mejor es lo que tú dices, oye, me ven tan, guau, que estoy haciendo tantas cosas, que creen que he hecho ya un disco, y tengo un montón de cosas, y resulta que eso ha sido granito, granito, se va llenando el buche. ¿Sí? Entonces, bien, querido campeón, mira, ya para ir finalizando esta entrevista, yo quisiera que tú primero me dijeras, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visionas? Y aquí a seis meses, a mediano tiempo, si sigues trabajando, incluso si a lo mejor le metes más de lo que estás diciendo que le estás metiendo, porque yo estoy consciente de eso, que eres muy disciplinado, muy trabajador, que es cosa importante también para ti, querido artista que me estás escuchando, o sea, tampoco es que la gente va a venir a hacerte el trabajo, tienes que sudártela, porque a final de cuentas la carrera es tuya, ¿no? Y los beneficios son para ti a final de cuentas, entonces tienes que sudártela. Pero, Dave, con esta disciplina que tú llevas, con este ritmo de trabajo, ¿cómo te visionas? ¿Cómo te visionas de aquí a seis meses? Bueno, la idea es generar un público, sí, que de verdad, o sea, un público honesto, un público que se va trabajando poco a poco y que vaya conociendo del trabajo que vengo haciendo y que me apoye, ¿no? Y que me apoye fuertemente en lo que se viene, ¿no? Yo, como habíamos hablado, yo en estos seis meses solamente voy a mostrar sobre el estilo de Day Towers, ¿sí? Haciendo covers, y eso es lo que quiero posicionar, ¿no? Que Day Towers canta boleros, Day Towers canta bossa nova, Day East Towers canta standards de jazz, hace fusión, y luego viene su música, ¿no? Que viene siendo como una mezcla de todo ese tipo de cosas que ya la gente está acostumbrada a escuchar. Y siempre, y muy importante, y siempre lo voy a decir, en toda la música que voy a hacer, sea covers o sea propia, que la gente identifique el estilo, ¿sí? La gente identifique el estilo y diga, es él, así está cantando un tema de X o Y personas, o un tema muy conocido, o un tema muy conocido del espectro musical, ¿no? Y creo que es lo más importante, porque antiguamente la idea de cover era otra, ¿sí? La idea de cover hace 20 años, cuando, qué sé yo, cuando estaba adolescente, era que tenía que sonar exactamente igual a como lo había grabado X o Y, e incluso en el tono original. Sí, señor. Y eso no generaba nada, no generaba creatividad, no generaba acción, o sea, generaba un entrenamiento auditivo, ¿no? Claro. O sea, que la gente se pegara allí hasta poder sacar un solo exactamente igual a X canción, ¿no? Incluso yo estuve trabajando con una agrupación, ¿no? Que hace muchos años también, y yo tenía esa guerra, pero yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que cantar la canción en el tono original si no es mi voz? Si no es mi voz, ¿no? Pero es que el cover tiene que ser así, entonces ahí fue donde ya, desde hace muchos años yo empecé como a decir, y resulta que no estaba tan mal, porque ya después en YouTube, se ponen a ver YouTube miles de versiones de las canciones que ustedes quieran, es increíble, ¿no? Y eso es parte de imponer el estilo que la persona quiere hacer, ¿sí? Es importante eso. Entonces ya olvídense de eso, ¿sí? Ya la persona que grabó esa canción de esa manera, ya quedó fijado de esa manera. Busquen alternativas, busquen, escúchense, recomiendo escuchar las versiones, y entonces uno puede hacer como un cóctel y decir, bueno, creo que me voy a ir por acá, ¿no? La identidad. Y eso no se aprende en las escuelas de música. Eso no se aprende con las escuelas de música, tienes razón. Sí, es que es verdad. O sea, eso no se aprende. Hay gente que es muy talentosa, que nunca ha pisado en un conservatorio y nunca ha pisado en una escuela de música. Yo pienso que es un asunto de tener criterio para escuchar y tener criterio para hacer las cosas, ¿ok? Y el sello, este soy yo. Sí, claro. ¿Qué tal? Oye, Dave, ha sido de verdad un gran placer haberte tenido este ratito, estos minutos contigo. De verdad que te doy muchas gracias por todos los consejos que nos has dado. Hay un público musical que seguramente estará ahorita agradecido sobre esto que nos has dicho. Has dicho muchas verdades, muy pocos artistas dicen esas verdades. Creo, creería yo que hay muchos que están todavía ciegos ante la situación actual. Y ya para cerrar entonces esta entrevista, te pediría que, pues, ¿qué le dirías tú, sí? A esa, si tuvieras a estas personas ahorita que nos están viendo, los tuvieras realmente person to person, ¿qué le dices a ellos que a lo mejor todavía están pensándolo? Y si toman la decisión de dar el próximo paso y tomar esto en serio, ¿qué le dirías a ellos? ¿Cómo lo motivamos? Bueno, primeramente les diría que siempre estén preparándose. Siempre, siempre. Nunca, nunca digan que hasta aquí o me las sé todas. Siempre preparándose. En segunda instancia les diría que ya preparen el material. ¿Sí? O sea, si no soy tan organizado, debo tener para adquirir un plan de promoción, debo tener por lo menos cinco canciones grabadas, ¿no? Cinco canciones grabadas. Y bueno, lo demás sí se puede ir trabajando sobre la marcha, pero si uno se pone que no, es que no tengo la canción, es que todavía no sé y entonces tengo una sola y empiezo, eso es decir, eso es dar un paso en falso. ¿Sí? Eso es dar un paso en falso. Por lo menos tener unas cinco temas o unos tres o unos cuatro, de manera que ya empezando a trabajar, empezar a coger el ritmo, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil y empezar a trabajar sobre la marcha. ¿Sí? Porque si van a mostrar la música propia de una vez, debe estar ya eso listo. No es que no he compuesto y no me sale nada y entonces el otro mes ya me cae la siguiente promoción y ya quedo en frío y quedo ahí, no, no voy a poder seguir porque es que no. Yo creo que primero es lo primero, ¿sí? Primero, tener el material, así sea auditivo. O sea, auditivo quiere decir ya listo, ya mezclado, ya masterizado, ¿ok? No es que no, es que esto es lo que está ahí y todavía no. No, ya debe estar listo. Debe estar listo los cinco temas y empezar a trabajar en todo. Ahí sí se puede hablar con la gente full nota, ellos los asesorarán y les dirán cómo es el asunto y empiezan a trabajar sobre la marcha. ¿Sí? A mí me ha tocado hacer cosas o aprender cosas que no había hecho, de eso de hablar y decirle, hola, soy dictador y estoy atento porque voy a eso jamás. O sea, de que uno, uno, si me pongo a compartir los videos de cuántas tomas se hicieron para lograr esos 15 segundos o esos 40 segundos se van a reír mucho porque es que no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, pero poco a poco uno se va, poco a poco uno se va acostumbrando, ¿no? Y al estar cómodo con eso y ya uno empieza a generar una identidad y la gente ve esa sinceridad, ¿no? No que se ve que, no, el man está actuando o el man está ahí sobreactuando o se ve como plástico, ¿no? Ya el artista independiente tiene que ser él. No hay estereotipos para ser artista independiente. Debes ser tú. No, es que yo quiero ser como, o sea, puede ser, o sea, te quieres proyectar como tal referente, pero estamos hablando a nivel de éxito, ¿no? Esa debe ser la proyección. No a nivel de plagio o no a nivel de, sí, sino a nivel de éxito. Creo que a esta persona le va muy bien, creo que me voy por acá, o quiero ser como esa persona o he estado revisando que esa persona no solamente es músico, sino también es cantante, ¿sí? Yo trato de seguir siempre a la pista que no solamente cante, ¿no? sino que también son músicos, que son arreglistas. Entonces, por ahí me voy haciendo mi cóctel, como les había comentado antes, de qué es lo que quiero lograr para que el público vea, ¿sí? Y tiene que ser mi imagen propia, ¿sí? ni mi identidad propia. Perfecto, Deick. Oye, de verdad que ha sido un gran placer. Muchas gracias por esas palabras. Estuvieron súper geniales. Quisiera que nos dijeras por dónde te conseguimos, porque la gente que va a estar viendo este video va a decir, bueno, ¿y dónde consigo Daytower? ¿Cuáles son las redes sociales donde te podemos conseguir? Igualito lo vamos a colocar también aquí abajo en el video para que lo vean. Bueno, el fan space es Daytower, Instagram, Daytower, Piso, Music, y en YouTube me consiguen como Daytower. Eso es, chicos y chicas, así que ya saben, si quieren seguir escuchando, o mejor dicho, escuchar, porque no han escuchado todavía muy bien con la propuesta de Daytower, seguramente estarán ahí diciendo, ¿qué será lo que está haciendo este man? Pues entonces, ve al canal de YouTube, revisa los videos que tiene en este momento, revisa sus canales de redes sociales y su Instagram y empieza a seguirlo, porque ya vieron que Daytower tiene también mucho conocimiento para compartir con ustedes y a lo mejor eso también les puede, y ustedes no, a lo mejor no, es seguro que les van a poder ayudar en su carrera. Gracias Daytower por estar hoy con nosotros, un gran abrazo y que suene tu música. Sí, que suene tu música, eso sí. Eso. Eso.